El 48% de la población adulta en México ya se encuentra vacunada contra el COVID-19, lo que ha permitido proteger la salud de la ciudadanía de complicaciones graves o incluso la muerte. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, durante el pulso de la salud indicó que de tal manera que a pesar de que en el país está viviendo la tercera ola, no se han incrementado las defunciones. Aunque ciertamente tenemos un tercer repunte, una tercera ola en este momento en México y que inició en la primera semana de junio, en otras naciones van en la cuarta o la quinta ola. Hay varias naciones europeas, por ejemplo, que en este momento están con intensidades epidémicas semejantes. Estados Unidos mismo está en su cuarta ola epidémica, más o menos al mismo ritmo que México, aunque con un poco mayor de intensidad de transmisión. Sin embargo, en los países que hemos tenido oportunidad de tener acceso amplio a las vacunas y que hemos aprovechado esa oportunidad y que hemos ya logrado coberturas de vacunación sustanciales, en México tenemos ya 48 por ciento de la población adulta vacunada, eso nos permite tener un cambio importante en cómo se presenta la epidemia. ¿Cuál es el cambio fundamental? Aún cuando se presentan nuevos casos y aún cuando hay propagación del virus en el territorio, hay contagios, pero la probabilidad de que las personas enfermas terminen graves o terminen necesitando hospitalización o aún peor, que fallezcan, se ha reducido muy sustancialmente. Veamos qué tan sustancialmente. Si lo vemos en términos poblacionales, esta es nuestra curva epidémica con máximos en julio, última semana de julio y la primera semana de enero de 2021. Y este es el momento actual, actualizado hasta la semana 28, vivimos en la semana 30. Si comparamos lo que tuvimos aquí con lo que tenemos en este momento en casos estimados, esto es todos los casos donde 90 por ciento son casos leves, pero son todos los casos, vemos que con respecto a julio de 2020 llegamos, ahorita tenemos 37 por ciento más, más casos. Esta es primera ola, esta es segunda ola. Si lo comparamos con el punto máximo de enero de 2021, tenemos una reducción de 34 por ciento. Esto, desde luego, cambia día con día en la medida en que esto es el seguimiento en tiempo real de la epidemia. El funcionario federal reiteró a la población que acudan a vacunarse tanto los adultos mayores como los jóvenes, ya que ayuda a mantener la salud contra este virus. Noticias TVT.